Razones de la popularidad del teléfono BQ Aquaris Resumen.Grueso Sistema Operativo Android.Grueso Tamaño de Pantalla 5.Grueso Precio de Lanzamiento 169€.Grueso Fecha de Lanzamiento Septiembre 2016.Grueso Dimensiones 145mm barra 71,5mm barra 8,3mm Datos técnicos Diseño.Grueso Alto 145mm.Grueso Ancho 71,5mm.Grueso Grosor 8,3mm.Grueso Peso 140g El BQ Aquaris U pesa 140g Como si tiene un grosor de 8,3mm Mientras que mide 145mm de alto Y 71,5mm de ancho Pantalla.Grueso Tamaño 5.Grueso Tipo Pantalla IPS.Grueso Resolución 1280x 720.Grueso Tipo de Protección Crystal Dinorex El BQ Aquaris U tiene un tamaño de pantalla de 5, con una resolución de 1280x 720. La pantalla es de tipo IPS. Además, con la protección Crystal Dinorex te aseguras resistencia frente a arañazos y golpes. Software.Grueso Sistema Operativo Android.Grueso Versión Show 6.0.1 El sistema operativo del BQ Aquaris U es Android 6.0.1 Hardware.Grueso Procesador Qualcomm Snapdragon 430 o CP1 Cortesa 53 o Núcleos 8 o Velocidad La 1 y 40 mhz.Grueso Almacenamiento O Memoria RAM 2GB o Memoria Interna 16GB o Ampliación por MicroSD Si o hasta 512GB El BQ Aquaris U trabaja con un QP Qualcomm Snapdragon 430 de un núcleos que alcanza una velocidad de reloj de 1,4GHZ Más Características Técnicas En el apartado de Memoria, contamos con 2GB de memoria RAM y 16GB Para almacenamiento de archivos, apps y datos La memoria de almacenamiento se puede ampliar vía MicroSD Cámara.Grueso Cámara Principal O Resolución 13MP o Flash Flash LED o Video Full HD 1080p o Características Apertura F barra 2.2 5 lentes Autoenfoque con detección de fase PDAF Modo HDR Disparo en formato RAW Control manual de parámetros Modo Panorámico Punto Grueso Cámara Frontal O Resolución 5.0 Video Full HD 1080p o Características Apertura F barra 2.4 3 lentes Selfie Indicator Grueso Carga Inalámbrica Noel VQ Aquaris U tiene una batería con una capacidad de 3080 mAh Conectividad punto grueso NFC Si punto grueso Bluetooth 4.2 4.2 4.2 Grueso Wi-Fi 802.11a barra B por G barra N barra AQ Dual Band Wi-Fi Direct Otspot Punto grueso USB Micro Sink Micro Sink 2.0 Grueso Extras Hall sensor E-Compass Giroscopio Acelerómetro Sensor de brillo Sensor de proximidad Punto grueso Tarjeta SIM O tipo de tarjeta SIM Nano SIM O Dual SIM Si punto grueso Redes compatibles o redes 2G, GSM, 850-900-1800-1900 MHz o redes 3G, HSDPA, 900-2100 MHz o compatible 3G España. Si o redes 4G, LTE, 1-2100, 3-1800, 7-2600, 20-800 MHz o compatible 4G España. Si en cuanto a conectividad, y además de las especificaciones técnicas que tienes a la izquierda, podemos contarte que el BQ Aquaris utiliza una tarjeta a nano SIM. Es además Dual SIM, por lo que puedes utilizar dos tarjetas al mismo tiempo. Este BQ Aquaris U es compatible con las redes 3G en España. Este BQ Aquaris U es compatible con las redes 4G en España. Cuenta también con conexión NFC. Sonido.gruesoradiofm. Sí. Sonido.gruesoradiofm. Sonido.gruesoradiofm. Gracias por ver el video. 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 Gracias.